hola amigos en esta linda mañana queremos dedicarles una una bonita canción que seguramente ustedes conocen espero que salga bien hello everybody this beautiful day we would like to share this beautiful song vamos a ver cómo sale y vamos a prepararnos let's see 2 2 y 2 2 y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!